El partido no pudo iniciar para los anfitriones, ya que al minuto 2 abrieron los cartones por el conducto de Guillermo Martínez, quien cerró la pinza, que salió desde el sector derecho. El exjugador de Pachuca remató con parte interna y puso en ventaja a los poblanos. Para el segundo tiempo, el equipo dirigido por Flavio Davino comenzó a jugar mejor y se convirtió en dueño del partido. Al 67, se hizo presente Juan Manuel Cavallo, que impactó desde fuera del área y venció a Sergio y Mochizarias. César Valdobinos tuvo el triunfo para los oaxaqueños, pero su disparo fue demasiado fuerte y sin dirección. El tiempo se fue y no hubo más. Lobos Guap y Alebrijes empataron, un resultado que eliminó a los de la verde antequera. Los poblanos mantienen posibilidades. Con este resultado, los licántropos llegaron a 8 unidades, mientras Oaxaca arribó a 6. Para MBM Deportes, Jair Toledo. ¡Gracias!